Es normal que en el mundo del vino, y bueno, yo creo que muchas cosas van respondiendo un poco a la sociedad, a las culturas, a las tendencias que puedan haber durante las décadas en el mundo. Y bueno, y muchas compañías, muchas empresas, muchas vinícolas, tratan de enfocar su producción y enfocar sus ventas en seguir estas tendencias, en seguir estas conductas, que van mudando siempre, como José falou, con más fruta, menos carvalho, distintas castas. Pero en el principal, hemos tratado desde la primera zafra del 99, va a ser un vino más bien clásico, vinos tradicionales, que respondan a un origen, como es el Maipo Andes. Bueno, a través de las variedades bordalesas, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot, a través de nuestro ensamblaje. Pero manteniendo este perfil clásico, tradicional, de vino embelecido en carvalho, que creo yo que eso nunca va a pasar de moda. Son vinos que por algo son llamados clásicos, porque responden a una consistencia y una tradición de vino que está avalada en el mundo. Yo creo que todos los países productores de vino tienden a tener vinos clásicos, vinos tradicionales, que yo creo que nunca van a pasar de moda. Y el principal tiene una tradición francesa de enólogos y todo, con Jean-Paul Valet, ¿no? Exactamente. Yo creo que este sello se lo dio, digamos, su creador, el fundador de las primeras viveiras del principal, que fueron plantadas en el año 93 por Jean-Paul Valet, que él había sido su familia propietario de Paví, en San Emilión. Y yo creo que él fue el que un poco instauró, digamos, esta forma de elaborar los vinos. Lamentablemente él solo alcanzó a hacer tres zafras, del 99 hasta el 2001. Pero la verdad es que, bueno, yo a partir del año 2006, he querido mantener esa conducta, mantener ese estilo, mantener esa forma de hacer los vinos, que creemos que reflejan de muy buena forma un origen, un lugar, y no responden a las tendencias, a los cambios de los consumidores, o muchas veces a los cambios que pueden tener los periodistas, los críticos de vino. Sí, sí, muchas veces. Exactamente. El cabernet Sauvignon de Maipo. Para mucha gente, después de bordeos de la margen izquierda, están los grandes cabernets Sauvignon del mundo. Exactamente. ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que Burdeo lo que logró hacer efectivamente es llevar ciertas castas a un nivel casi perfecto. Y eso debido, en parte, porque llevaron siempre la delantera en términos de viticultura, de vinificación, con una historia de producción de vinos muy amplia, muy profunda. Y efectivamente ellos lograron llevar a la alta calidad mucho antes que otros países productores. En ese contexto, Chile es un país nuevo en la producción de vino. Y obviamente, nos tardamos más tiempo en lograr ese, tal vez, ese conocimiento, tener videiras con un equilibrio, videiras más veleas, los enólogos, lograr un poco el conocimiento, el desarrollo, la búsqueda del terroir perfecto. Y actualmente, de verdad, o sea, Burdeo es muy famoso, muy conocido, pero yo creo que, oye, usted puede encontrar blend, bordalesce, a base de cabernet Sauvignon de altísima calidad en bastantes otros lugares del mundo, no solo Francia. Cuando hablamos del vino clásico, bueno, podemos pensar que, bueno, ese trabajo es muy fácil, porque hace como hacía siempre. Y yo estuve con usted en el principal y he visto, por ejemplo, un verdejo, he visto que está siempre buscando, buscando, buscando. ¿Cuándo tiene que hacer un vino clásico? Que no cambia de estilo porque es un clásico. ¿Qué hay de nuevo a hacer, a trabajar? Yo creo que la búsqueda, porque una vez que uno, uno, yo creo que lo más importante, y yo creo, yo sigo muchos productores del Belio Mundo, y que respeto y que me gustan mucho, y lo respeto por la consistencia que han tenido en mantener un estilo, que no se han desviado en el camino y han sido constantes en esa búsqueda. Y lo que, ¿cómo nos entretenemos, los entretenemos los aerólogos? ¿Cómo hacemos un cambio en eso? Es bueno, es trabajando en la calidad. Sin virar, sin mudar el estilo, el trabajo que tenemos ano a ano es tratar de maximizar, de lograr una calidad superior, manteniendo ese estilo. Y es verdad, como Céfalo, tenemos una innovación que solo la hacemos con el vino branco, que es un verdejo. Es el único verdejo producido en Chile y tal vez en América. Yo no he encontrado otro verdejo en América. Pero en general, yo creo, yo particularmente lo que quiero hacer es seguir respetando este estilo clásico y tradicional, que yo creo que la gente lo valora cuando bebe un vino del principal, lo percibe y lo entiende. Bueno, y el gran trabajo es tratar de, cada vez, cada año, tratar de mejorar esta calidad en el sentido de que cada vez pueda transmitir de forma más limpia, de forma más pura, el origen, los viñedos de esa zona. ¿Y cuántas cosechas en el principal? Yo ya llevo 14 cosechas. Así es. ¿Y sigue con el estilo que ha comenzado Jean Paul Ballet? A ver, yo creo que en lo conceptual, en lo conceptual de hacer un blend bordalés, tal vez no tenemos la misma visión. Yo creo que los vinos, mis vinos a partir del 2006, yo creo que tenían más fruta. Tal vez es una vista diferente del mismo concepto de vino tradicional. Pero sí, yo particularmente, porque yo creo que los enólogos mudamos, cambiamos, aprendemos más. Sí, sí. Es una eterna búsqueda. Y siempre evolucionamos, ¿no? Y siempre evolucionamos. El vino de 100 años atrás no era tan bueno como hoy, ¿no? Exactamente. Y no, y lo que yo bebí y costaba hace 10 años no es lo de hoy día. Sí, sí. Pero uno puede hacer pequeño cambio manteniendo un estilo y un concepto. Para mí eso tiene que ser constante. Porque los grandes proyectos se respetan por la consistencia, por esta búsqueda de mejor calidad en un estilo determinado. Y que no responde, digamos, a lo que el mercado quiere, no responde a las modas, no responde incluso a lo que los periodistas están en ese minuto valorando, digamos. Nada, yo creo que es el gran trabajo que deben tener los enólogos, digamos. Perseguir un estilo y cada uno tiene uno. Y ojalá ser constante en eso y para llegar lo antes posible y de la mejor forma a ese estilo. Muchísimas gracias, Gonzalo. De nada, un placer, Gato.